Deja que salga la luna Deja que se oculte el sol Para decir que te quiero muy cerca al oído Y oír los latidos de tu corazón Deja que salga la luna Deja que se oculte el sol Deja de alcanzar el cielo y verte un lucero Que alumbre tus ojos y ve tu calor Yo quiero tu vida, yo quiero tu amor Por eso te pido que me des tu corazón Oye mamita mira yo te quiero Por eso te digo que sin ti me desespero Deja que salga la luna Deja que se oculte el sol Quiero amanecer contigo después de una noche De tiernas caricias y besos de amor Deja que salga la luna Deja que se oculte el sol Deja que mi cuerpo ardiente caliente tu mente Deja que te entreguen mis brazos con una pasión Que salga la luna Que se oculte el sol Por eso tú eres mi punto de inspiración Yo quiero pedirte que me des un beso Ya que del cariño de tu amor yo me alimento Deja que salga la luna Deja que se oculte el sol Tú verás que noche bella bajo las estrellas Voy a regalarte con inspiración Oh, 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 oh Oh, oh, oh Deja que salga la luna Deja que se oculte el sol Deja que la vida pase Y poquito a poquito se bañan las penas de tu corazón Oh, 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 oh Corazón Oh, oh, oh Deja que la vida pase poco a poco Si yo no te tengo seguro me vuelvo loco Y yo te digo para finalizar Que toda la vida siempre tú me vas a amar ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Gracias por ver el video